Un video de seguridad capta el momento en que dos perros se escapan de una casa en la zona 9 de Xela y atacan a una persona con capacidades diferentes, dejándole serias heridas al no poderse defender del ataque de los caninos. Mi hermano mayor fue atacado por unos perros, no es la primera vez, ya es el segundo ataque que ocurre. Lamentablemente mi hermano es una persona que después de un accidente es una persona que quedó con una discapacidad, entonces no se puede valer por sí mismo. En el video se ve cuando un vecino logra ayudarlo al tocar la bocina de su automóvil. Así ahuyenta a los perros quienes estaban atacando a la persona. Luego fue trasladado por la misma dueña de los perros a una clínica privada para su curación, misma que no fue hecha con los protocolos establecidos, por lo que los damnificados se apersonaron al ministerio público para poner la denuncia. Al hacerle una mala práctica a mi hermano, tapando la herida, vendándosela, cuando nos asesoramos por medio de nuestro abogado y nuestro médico y nos indica que una mordedura de perro pues no se puede tapar, no se puede cubrir, tiene que quedar expuesta. Entonces nos apersonamos el día de hoy al ministerio público a poner las denuncias correspondientes, verdad, para que esto no vuelva a suceder, no es la primera vez que sucede. Lo que nunca se debe hacer pues es suturar o poner puntos en la herida, ya que esta herida al ser suturada se puede infectar y puede provocarle problemas serios a la persona. Al ser mordido por un perro en la calle, ¿qué debemos de hacer o a dónde debemos de llevarlo? Debe acudir la persona al centro de salud para que le revisen la herida y dependiendo de si la herida es leve o grave, se debe de seguir el protocolo, que sería la aplicación, por ejemplo, de un suero antirrábico, la curación de la herida, verdad, únicamente con agua y jabón y desinfectar la herida. Pero pues para eso hay personal en el centro de salud. Según vecinos, no es la primera vez que estos perros escapan y atacan a las personas que transitan por el lugar. Han intentado dialogar con sus dueños, pero han hecho caso omiso a la solicitud y les preocupa que un colegio se ubica muy cerca de donde ocurrió el ataque. También cerca del vecindario pues hay un colegio, hay niños, nos preocupa la situación lamentable, el malactuar, verdad, de los dueños de los perros, se les ha pedido que se hagan cargo de ellos y nunca han accedido. La proliferación de los perros en la calle continúa en aumento en la ciudad de Quetzaltenango sin que se tome una acción a la misma y muchas personas han sufrido ataques al transitar por la vía pública y encontrarse con jaurías de perros quienes se vuelven un peligro para la población. En la ciudad de Quetzaltenango, Salvador Mendizábal, Fuerza Informativa Azteca.